Un bolero Un bolero Madrugada de sonrisa Por tu cuerpo Por quererte Yo quisiera el firmamento Una rosa Y un bolero Un bolero Con dulzura Con pasión Nos amaremos Como la luna y el sol Nos besaremos Una rosa Y un bolero Bailaremos Al compás de la ilusión Seré un bolero Una rosa nuestro amor Como te quiero Yo te adoro Mi bolero Música Yo quisiera Derramarme como el agua Por tu cuerpo Y besar tus labios llenos De sonrisas Ser el viento Ser la brisa Un bolero Un bolero Y un bolero Y un bolero Amén Amén Amén